Bienvenidos mis queridos parceritos a un nuevo video aquí en el canal de youtube y también en la página de facebook gaming Bienvenidos sean todos parceros porque el día de hoy les tengo una excelente noticia y es que vamos a comenzar nuestra serie oficial de minecraft en el canal Que se va a llamar, bueno voy a crear un servidor, ya está creado mejor dicho, el cual comienza mañana la serie por facebook gaming los directos Y también subiremos resúmenes de todos los episodios al canal de youtube, así que link en la descripción tanto de youtube si estamos en facebook o de facebook si estamos en youtube Listo parceros, de que va a consistir esta serie y como se va a llamar, la serie se va a llamar, va a ser de minecraft o lógicamente y la serie se va a llamar nuestro propio carmalan Vamos a utilizar todos y cada uno de los mods de carmalan y vamos a jugar en un servidor privado con unos amigos Y atentos a esta noticia porque 10 de ustedes parceros van a poder participar en el servidor porque voy a poner 10 cupos para las 10 primeras personas que se hagan miembros del canal ya mismo Listo, los que se hagan ya mismo miembros del canal, los 10 primeros van a tener la opción de poder participar de esta serie Listo parceros, así que todo el mundo hacerse miembro del canal, quien quiera participar Solamente hay 10 cupos, no hay más cupos porque el servidor no me deja meter más gente Y pues tampoco quiero meter más gente porque la idea es hacer un roleplay así estilo carmalan Como el carmalan tradicional que vemos de vegeta, de lolito y demás Así que pues eso es lo que queremos hacer en la serie de carmalan Vamos a tener todos los mods, vamos a tener todos los shaders, vamos a tener si es posible y me sirve lo que estoy haciendo Vamos a tener incluso el mapa de carmalan con las casas de los participantes reales de carmalan y todo Así que bueno parceros, ahí les dejo eso a ustedes para que participen y listo Decirles que mañana comienza la serie gente, links en la descripción y también anunciarles que ahora estoy colaborando con Amazon Abajo también les voy a dejar el link en la descripción para que compren todos los artículos de gaming Para sus casas, ropa, zapatos, de todo pueden comprar en Amazon Con el link que aparece en la descripción y me estarían apoyando como creador de contenido Porque ellos están colaborando conmigo Y tengo ahora un código de afiliado de Amazon en el cual si ustedes compran con los links que yo les deje en la descripción Me apoyan a mi listo parceros Un saludo a todos y eso era todo por este video para anunciarles esta nueva serie parceros Que va a estar super excelente y no quiero que ninguno de ustedes se la pierda Porque va a ser un roleplay estilo Karmaland Muy divertido Donde todo el mundo va a rolear Va a tener roles de psicópata y demás En la serie Al igual que en Karmaland Vamos a hacer locuras, maldades, trolear Lo demás Risas, holgorio Etcétera Así que no se lo pueden perder ustedes Y los que quieran participar pues solamente háganse miembros del canal Y estarían participando Listo parceros Un saludito a todos Y nos vemos en el siguiente video No olviden compartirlo en las redes sociales Suscribirse al canal de Youtube Seguirme por Facebook Gaming e Instagram Pueden estar en la descripción Y nos vemos en el siguiente video parceros Y nos vemos en el siguiente video parceros